Saludos para toda nuestra gente. Miren eso, señores. Lo ocurrido en Asua, en la madrugada del día de hoy, en la noche, es algo terrible, señores, lo que ocurrió. Diez personas quedaron sin signos vitales y veinte personas con lesiones. Esto se produjo mientras estos jóvenes hacían un teteo, gozaban de un party, como le dicen, frente a una discoteca donde vehículos que pasan por la avenida principal, una avenida que los vehículos me dicen que pasan rápido, y estos jóvenes nunca se imaginaron que esto iba a suceder, señores. Se confiaron tanto que cogieron las aceras y parte de la calle. Entonces, no vamos a hacer palo del árbol caído, sino esto lleva a una reflexión para la juventud, para los dueños de negocios. Señores, si ustedes tienen un bar, una discoteca, un negocio que va mucha gente y en el frente les gustan hacer sus teteos, tienen que tratar de poner una advertencia antes de llegar a ese lugar, antes de llegar al lugar donde van a hacer el party, el teteo, advirtiendo de que reduzca la velocidad o algo, se haga algo. ¿Por qué? Porque aquí ustedes saben que las personas, los jóvenes, y muchas personas, nada más los jóvenes, sino en general, vamos a hablar en general, frente al hogar, en colmadones, haciendo esquina, hacen un meneo, un pario, un teteo, y se confían porque hay mucha gente y creen que hay que reducir la velocidad. Miren eso que ocurrió en Las Yayas, en el municipio de Las Yayas, de Asua. Un camión que venía a toda velocidad, no se percató de que ahí había un party y que esos jóvenes estaban ocupando parte de la calle y las aceras. Seguro el chofer, digo yo, se sorprendió otra vez la velocidad que iba y se sorprendió al llegar al lugar y ya ustedes saben lo que pasó. por delante a todito lo que estaba en él. Muy lamentable, señores. Muy lamentable eso ocurrido. Diez personas, diez jóvenes, señores, jóvenes que no llegan a 30 años de edad. Diez se fueron de este mundo de este mundo. Miren la fotografía de los jóvenes, parte de ellos, allá hay ocho, pero son diez los que han quedado sin signos vitales y 20 personas y 20 personas con lesiones, con lesiones graves, lesiones fuertes, señores. Dios mío, Dios. Cuando yo me desperté y vi esa noticia, pensé en todos esos colmadones, pensé en toda esa discoteca que tienen en el frente una avenida transitable, que transitan vehículos a toda velocidad, porque aquí en esta provincia hay mucha discoteca, mucho bar que hace su terteo en el frente y pedirle a Dios que no ocurra algo como esto. Hay lugares que yo me voy a recibir el nombre, que yo es muy difícil ir a esos lugares, a esos lugares, porque por el frente pasan muchos vehículos y rápido, pero lamentamos, repito, lamentamos lo que sucedió. Este es Noticias Esperanza, continuamos.